Esta noche nos encontramos con Rey Titrón, bienvenido al lado independiente, había salido el Consejo Mundial de Lucha Libre y que más ahora enfrentarte como uno de los luchadores independientes de NLUG, Willy Banderas, campeonato Master Champion. Yo me siento muy contento de que me estén dando la oportunidad a todas las empresas y de enfrentar todo el talento que tienen, la verdad, son luchadores muy buenos, los respetos a Willy Banderas esta noche demostró de que está hecho, no se pudo llevar el campeonato a casa, pero le pedí la revancha y creo que lo aceptó, y ahora sí, vamos a prepararnos bien por este campeonato. Vemos a Rey Titrón que puede llegar a diferentes lugares, a enfrentamientos con luchadores de otras empresas, ¿qué opinión sobre este lado independiente? ¿Cómo te sientes? Yo la verdad me siento muy a gusto, creo que estamos preparados para todo esto, pero sí es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero vamos sin miedo y vamos con todas las ganas, toda la actitud y demostrando que la mejor escuela la trae el Rey Titrón. ¿Qué más increíble esta noche que te recibe el público en grande? Vas muy bien en el lado independiente, pero se ha lastimado de la mano. Sí, desgraciadamente ayer en la luna de cuatro me lastimé, con cartoblava, me dieron un sillazo y me abrieron, pero eso no nos deja sin seguir adelante. Me vine y me presenté como todo, un ché profesional y aquí estamos. La verdad, vamos a echarle muchísimas ganas y pues a ver qué sale. Vamos a seguir dejando de qué hablar y pues gracias a toda la empresa que me ha dado las oportunidades de enfrentar las mejores luchadores, como lo hice ya con el Santos y el Solitario. Ahora viene una con el Penta 0M y Fenix. Muchas gracias, felicidades por esta lucha y una vez más te damos la bienvenida a la Ana Roberto Paz, que había venido en la promotora anteriores y también la próxima revancha por este campeonato Master Champion. No, pues muchísimas gracias y ahora sí que el trabajo se recomienda a uno. Ahorita llegué a la función y todos apoyaban a Willy Banderas, poco a poco me fui ganando al público para que me apoyara y pues así va a ser donde sea, echarle todas las ganas para ganarme a todo el público independiente. Gracias. 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 Gracias.